Música Hoy, Marcelo Padilla, sociólogo Ustedes ya conocen a Marcelo Padilla, es columnista de MDZ, pero es bastante más que eso, en realidad es un sociólogo mendocino acostumbrado a abrir debates y polémicas en una provincia que no estaba acostumbrado a esto hace ocho años atrás, cuando empezamos a trabajar juntos desde MDZ Padilla está en MDZ TV para charlar sobre su rol en la sociedad, su rol en MDZ y para, por qué no, hablar también de ustedes, las personas que todos los días interactúan con él ¿Quién es Marcelo Padilla? Porque en principio surge, bueno, es una persona que opina, que abre debates, es un sociólogo es un docente universitario, un académico, es un referente político ¿O es simplemente un mendocino con inquietudes? ¿Quién sos? Soy un sanjuanino emigrado Ni mendocino si quieres Emigrado A los siete años Y agradecido de esta tierra A la que, pero con una sociedad muy jodida Y ahí, digamos, ahí me muevo ¿Quién soy? No sé, un tipo que intenta dar una mirada honesta A veces zarpada, a veces es extremista Pero sensible a los problemas de los que siempre quedan afuera Por más que, digamos, mi definición política sea el peronismo Y el apoyo indeclinable a este proyecto nacional y popular en estos doce años Siempre miro lo que queda afuera Porque me duele lo que queda afuera Bueno, ha sido, lo decís vos y en tus columnas queda muy claro Un fuerte respaldo, inclusive le ponés sustancia A lo que ha sido el modelo del kirchnerismo Sin embargo, ahora también aparecés definiendo tu voto por Daniel Scioli Que su origen es bastante diferente al kirchnerismo en principio Vos te vas adaptando, te convencen O realmente venís con un convencimiento propio En torno a lo que es Scioli dentro de este modelo Yo tengo una lectura que voy, digamos Primero tengo una lectura sobre Desde una mirada teórica también De cómo interpretar, digamos, la política Y sobre todo en la historia de los movimientos populares Y creo que uno no puede dejar de analizar A una figura, a una persona, a un individuo Solamente por su origen O sea, ubicarlo en su origen Yo creo que la historia Según la coyuntura sociopolítica, económica Produce líderes políticos determinados Que se hacen cargo de una situación en particular Menem fue uno Y fue el representante, digamos Desde el peronismo En llevar el país, digamos A un neoliberalismo salvaje Y todas las consecuencias que tuvimos Ahora, Scioli, si bien nace en esa época Hoy está parado en otra coyuntura Y las condiciones, digamos, de contexto Macroeconómicas, políticas, ideológicas De momento Hacen que la mirada sobre Scioli sea distinta Debe ser distinta Porque no podemos analizar la historia individual De un candidato Fuera de los condicionamientos de la época Entonces, hoy Scioli no es el Scioli Que quizá muchos opositores Y medios opositores Intentan buscar en el archivo Hoy Scioli es el continuador De un modelo que el kirchnerismo ha generado Que creo tiene un viraje neoconservador No sé, yo comparo, así Para cerrar ahí la pregunta El proceso de Lula con Dilma Digamos, creo que el kirchnerismo En eso puede llegar a parecer Selec Saludando mucha diferencia Entre lo que es Lula y Dilma Rousseff Bueno, ¿Quién te hubiera gustado que fuera Si no era Scioli? Porque te pasó en Mendoza Apostaste a un precandidato de gobernador El precandidato después no fue Te ha venido pasando que las personas Que elegís de alguna manera Porque concentran mejor el pensamiento tuyo Después se corren Y le dan paso a otro ¿Quién te hubiera gustado en lugar de Scioli? ¿Quién hubiera interpretado mejor este proyecto? A mí me hubiera gustado que hubiera Otra reelección de Cristina Yo estoy a favor de la reelección de Cristina No obstante Me parece que una debilidad del kirchnerismo Ha sido no generar Digamos, otro líder político Dentro de sus entrañas Entonces se tuvo que De alguna manera Para no perder esa imagen Y el poder político Que significa la presencia de Cristina No candidata Digamos, rendirse al poder político Que ha construido Scioli Y que tenga que poner a Zannini Como una garantía De, digamos De lo más puro Si se quiere Del kirchnerismo Pero si vos me preguntás Que es candidato A mí me hubiera gustado que fuera Cristina de vuelta Está clarísimo Me parece que iba por ahí la cosa Has tenido varios picudeos con los lectores Del diario Te bancás que te critiquen No te bancás que te critiquen Pedís determinado nivel De tratamiento Te sentís perseguido De alguna manera Por alguna gente Que te cuestiona ¿Cómo reaccionás Frente a la gran cantidad de lectores Que te cuestionan realmente? Yo diferencio entre lectores y foristas Bueno, los foristas son lectores en principio Pero no todos los lectores escriben en el foro Perfecto ¿Vos pensás que algunos ni siquiera te leen? Ya que es una reacción automática Seguramente 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 Algunos ni siquiera me leen Algunos foristas dicen Y lo explicitan Se meten solamente a cuestionarme Per se Más allá de lo que escribo A mí no me importan los lectores Sinceramente no me importan O sea, se los digo en la cara Sí, no me importan Yo escribo Escribo en mi posición Sí, pero te enojás con ello Y después le contestás Por supuesto Porque la reacción Digamos, desde posiciones Que son de ultraderecha Que son de ultraderecha Dejan evidenciado que hay Digamos Hay en la sociedad Digamos Un sector importante En esta sociedad mendocina Que siempre está Queriendo ser una Suiza Esa Suiza de que habló el Pilo Bordón Bueno, los mendocinos Muchos se la creen Y muchos mendocinos Que han sido beneficiados Por este modelo En estos 12 años Que han podido Construir o ampliar su casa Hice vacaciones Cambiar su auto Cada dos o tres años Me parece que El mendocino Digamos No me gusta hablar de esencias Pero En gran parte Muchos mendocinos Muchos mendocinos Son muy desagradecidos Porque Cuando Se Digamos Tienen ascenso Y movilidad social En lo económico Y cultural Se lo dedican Solo al esfuerzo individual Y cuando hay crisis Acusan al Estado Y al gobierno de turno No tienen esa capacidad De vincular De que su Entre comillas Éxito Individual De que sus hijos Puedan Adquirir Tecnologías Practiquen deporte Los puedan llegar De vacaciones Al exterior Porque muchos Van al exterior Bueno pero no No hay derecho A que la gente Piense de esa manera Hay derecho Que piense de esa manera Pero hay derecho De que a mi no me importe Y que no me importen Los lectores En el sentido Que yo no hago demagogia Para que me pongan Me gusta Que lindo pensamiento Que tenés Bueno lo hacen Las personas Que son afines a vos Pero no siempre Si pero no siempre Porque Yo tengo una lectura Del peronismo Que Digamos Que tiene que ver más Con Lo sentimental Me defino Como un peronista Sentimental Y a mi me interesa Todo el paganismo Del peronismo Y no La burocracia O el buró Del peronismo En distintos momentos Y en eso Yo he sido crítico también Que muchos creen que no Pero yo he sido crítico He sido crítico De Paco Pérez He sido crítico Hasta de la misma Cristina He sido crítico Del peronismo Más purista De la cámpora O de Guillermo Carmona Y también He sido crítico De la corriente Y he responsabilizado La corriente De la derrota Como una variable Para pensar la derrota Digo no totalmente Y he tenido muchos quilombos Por eso O sea A mi no me ponen Digamos Yo no soy Así un peronista Que todos los peronistas Se referencian En mis columnas Algunos Digamos Están de acuerdo Con una Con una toma de posición En una coyuntura determinada Y Y otros me putean Y me han puteado mucho Muchos peronistas Me han puteado mucho Pero no obstante Son compañeros Recogiste tus columnas En un libro Hace un tiempo atrás Las columnas de MDZ Pero vos no parás nunca Escribir Es decir La sensación que uno tiene Siguiendote en las redes En el diario O en donde sea Es que tenés Una gran pasión Por contar lo que pensás En forma escrita ¿No? Avanzás con un nuevo libro En este caso Que no tiene nada que ver Con la opinión Y con el ensayo O a una opinión Desde otro punto de vista ¿No? Sí Yo Sabés Gabo Que Escribo por necesidad Es una necesidad Ya es una necesidad Vital Y al margen de las columnas Hace tiempo Ya escribo literatura Digamos Específicamente Y sí Ahora Ahora estoy Ahí Sacando un libro De poesía Que se llama Poemas peronistas Que no Hablan de un peronismo Que yo Digamos Que llevo adentro Que tiene que ver Con esa transmisión Que mi abuela En San Juan Me dio Y Que es Que no es lírico No es épico Es pagano ¿Por dónde viene? Es pagano Es pagano Para mí el peronismo Es una religión pagana Que siempre estuvo En contradicción Con la religión De Estado Yo me quedo En ese paganismo Peronismo Peronista Y bueno Y termino siendo Medio anarco Dentro del peronismo O por fuera del peronismo O periféricamente Del peronismo Pero bueno Ahora En septiembre Lo voy a presentar Y lo voy a presentar No solo como un libro De poema Y de literatura Sino que lo voy a presentar Como un libro Militante Lo voy a presentar En los departamentos ¿Te sentís un sacerdote Ese peronismo Pagano? No, jamás La palabra sacerdote Jamás La palabra sacerdote En todo caso Un Miembro más De la gleba Que Que Me toca Decir cosas Y Algunos se sienten Interpelados Pero No, no Jamás sacerdote Gracias Marcelo No, al contrario Gracias Volgamos